Muchas gracias compañeros en el control de HCH Televisión Digital. Continúan las actividades, continúan los eventos en el marco del 198 aniversario de Independencia Patria. Vamos a ver si podemos dialogar con alguien del grupo, de este grupo Garifuna, que está participando. Vamos a hablar acá brevemente con una de las integrantes del grupo para que me hable un poquito. ¿Cómo se llama el grupo? Es el grupo del Centro Básico Rafael Pineda Ponce. Háblenos un poco, ¿qué es lo que ustedes promueven con este grupo? Estamos representando nuestra cultura, orgullosamente nuestra cultura Garifuna. ¿El tipo de baile que se está haciendo en estos momentos? Es el yurume, es el canto que nos identifica a nosotros como Garifunas. ¿La cultura Garifuna, la herencia Garifuna está totalmente viva? Así mismo, tratamos de conservarla y mantenerla por siempre y para siempre. ¿Cuál es el mensaje que usted le manda a todos los Garifunas a nivel nacional? Que debemos conservar nuestra lengua y nuestra cultura. ¿Cuántos integrantes tienen? Somos de la escuela, todos son alumnos de la escuela y nosotros docentes. Bueno, excelente. Vamos a escuchar un poco parte del ambiente, compañeros. ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar un poco de la percusión de los tambores de este grupo Garifuna Garinagú, aquí en Trujillo. Esto es lo que se vive en estos momentos, compañeros, acá en el control principal de HSH Televisión Digital. Estamos nosotros con este contacto a esta hora con la cámara de Daguar Guetta Oscar López y al ritmo del grupo Garinagú. De acá de Trujillo, Colón, yo retorno al set principal. ¡Gracias!